descomposición. Ahora mire toda la perversidad de este proceso de distribución de alimentos de esta empresa en particular. Ellos hacen este tipo de bolsa, que podría ser una venta condicionada, para apoyar algunas instituciones, alcaldías, gobernaciones, para hacer llegar ese producto al pueblo. Este precio, como nosotros podemos ver en esta demostración, viene tal cual como está. El precio justo de venta debería ser 142 bolívares. Bueno, se lo venden automáticamente a 380 con un sobreprecio de 267,60% de usura. Aquí comienza el proceso ilícito. Hay una usura, no respetan el margen del 30%, pero también hay una venta condicionada. Aquí está la carne. Mire la carne. Aquí la carne viene de primera, es importada, recibe dólar de Cadivi. Debería costar el precio de costo 17,20, con toda la estructura que ellos tienen para el proceso de importación, almacenamiento, distribución, y con el establecimiento, de acuerdo a la superintendencia, del precio que debería ser 90, o sea, ellos lo venden de 17 a 90 bolívares, perdón. Un sobreprecio de 423,25. Ellos recibieron dólar a 6,30, vicepresidente pueblo venezolano. Aquí también nosotros podemos ver que el producto que está acá en la demostración es producto vencido. ¿Qué hacen ellos? Cambian la presentación, o sea, hay una alteración fraudulenta del producto, cambian la presentación, lo llevan a carne molida o a otro tipo de presentación, y así lo comercializan. Venden productos vencidos para el consumo humano. Seguimos por acá, vicepresidente, porque es bueno que nosotros caminemos y veamos las cosas que han sucedido acá. Aquí hay siete galpones, cuatro con alimento y tres con vehículos. Vehículos que fueron importados, como usted lo puede ver ahí, de la marca Cargo. Vienen de Brasil, entiendo. Hay 30 vehículos de este tipo en estas instalaciones de esta importadora y esta distribuidora en Barquisimeto. Bueno, aquí nos encontramos, 30 vehículos de este tipo, que estamos determinando la procedencia y la legalidad de la permanencia, porque aparentemente están acá parados para ser vendidos de manera ilegal y evidentemente a sobreprecio al mercado nacional. Haciendo el esfuerzo, el gobierno nacional, como lo ha hecho José David Cabello, Jaimán El Trudy, sentándose con todas las empresas importadoras, ensambladoras, para bajar los recursos necesarios, resolver los cuellos de botella y que esos productos lleguen al mercado nacional para quienes verdaderamente lo necesitan. Aquí nosotros, vicepresidentes, podemos ver todos los productos, podemos ver básicamente todo lo que nosotros podemos determinar. Son instalaciones inmensas, que nos da verdaderamente vergüenza. No es el tipo de empresarios que nosotros queremos en Venezuela para el desarrollo. El presidente ha exhortado la necesidad de hacer la ecuación perfecta. Una ecuación, una ecuación que necesitamos que todos participemos, que todos participemos. No puede ser un esfuerzo solamente del gobierno nacional. Ahora, ¿cuáles son los ilícitos, vicepresidentes? La comisión de los ilícitos y las acciones a tomar. Aquí hay, como le dije, especulación, alteración fraudulenta del producto, alteración de bienes y servicios, acaparamiento, boicot, reventa de productos, productos que prácticamente están llegando. De manera vencida, quiero decirle, vicepresidente, ya tenemos prueba de que estaban siendo vendidas algunas penitenciarías. Se vendían este tipo de productos, especialmente la carne, lo que evidentemente representa un ilícito. Nosotros estamos acompañados acá del Ministerio Público porque estamos haciendo conocimiento del Ministerio Público de la presunción de la comisión del delito de todos estos que acabamos de anunciar. El dueño de esta importadora está detenido, puesta la orden del Ministerio Público en el comando de la SODI. Vamos a hacer, de una vez en el acta, estamos colocando la ocupación temporal, al menos por 90 días, de esta empresa. Ya se conversó con el Ministro Félix Osorio para que el Ministerio de Alimentación aproxime su equipo. Ya llegaron en el lugar para hacer una ocupación temporal y ver verdaderamente hasta dónde llega la ecuación del delito de todo lo que nosotros estamos viendo acá. Porque lamentablemente es imposible que solamente el Gobierno Nacional, a través del esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro con su equipo de trabajo, podamos resolver este tipo de problemas. Se hace todo el esfuerzo para que el producto que se produzca en el país, las industrias, los proceses, se importan el que sea necesario y lamentablemente encontramos ilícitos como este. Productos que no salen, estamos hablando de más de 752 toneladas de producto, que no salen de estos almacenes desde el mes de febrero. Y son productos que se necesitan y que automáticamente perturban la ecuación de oferta, demandas versus precios. Porque hay una oferta que el Gobierno ha puesto en disposición de esta distribuidora. Pero la demanda automáticamente no es cubierta porque es boicoteada y acaparada por este tipo de empresas. Adelante, Vicepresidente. Muchas gracias, Mayor General. La verdad es que es doloroso. Es doloroso ser testigos, pero es necesario también que llegue la ley, que llegue el Gobierno revolucionario y que pongamos orden. Porque precisamente el presidente Nicolás Maduro vino denunciando y ha venido denunciando con mucha fuerza una guerra económica que se caracteriza por ejemplos como ese, donde está el Mayor General García Plaza y en Barquisimeto. Inmensos galpones para la refrigeración de nuestras proteínas, de la carne, del pollo. Y allí está carne desde el año pasado. Se preguntan por qué a veces hay escasez de algunos productos. Carne desde el año pasado. Incluso parte de ella ya, bueno, ya no es.